Maldigo mi suerte, la maldigo por conocerte Porque no fuimos solo amigos inertes Porque tuvimos que encontrarnos sabiendo más gente Porque supimos un principio que se rompería el puente Porque me pasa lo mismo, porque no aprendo Porque dependo de un hilo tan fino, no lo entiendo Porque creo que debo confiar para acabar sufriendo Porque me da la rienda si nunca la suelto Porque quieres que olvide que finca que no existes Porque razón si ni razón por la que fuiste Alejándote, dejándome de brazos cruzados Pensando que realmente tú nunca me quisiste Tan rápido me abandonó que dije no Puede ser verdad si estaba tan enamorada ¿Qué pasó? ¿Será que era mentira? ¿Será que lo fingió? ¿Será que ya jugó conmigo y la partida se acabó? Me estoy volviendo loco Dame la explicación No la excusa, te lo dejo porque estoy confusa Si ayer decías que querías que tú fueras mía Y te sentías tan vacía si no tenías mi calor Así te vas, ¿no? Así te vaya bien Te digo adiós ya, no seguiré ese tren Solo espero no volvernos a ver Y cuando sea tarde te arrepientas y ya no puedas volver Adiós, adiós, te digo adiós Ya que es lo mejor Adiós, adiós, te digo adiós Ya que no somos dos Te quiero, me odias, te follo y me fallas Te pierdo, me ganas, te encuentro y te marchas Adiós, adiós, te digo adiós Adiós, adiós